Llegando al río, preguntó el muchacho a la señora si es que sabía prender fuego, a lo que ella contestó. Sí, mijo, pero es mejor que esperemos hasta la noche y prendamos una lumbre chiquita, solamente para medio cocer la carne, porque aquellos cabrones puede que vean el humo de día, y en la noche, a lo mejor se ve la luz desde lejos y prendemos una lumbre grande. Ándale, pásame la iguana, vamos a matarla de una vez y la lavamos aquí en el ojito. Sentí un fuerte golpe detrás de la cabeza y perdí el conocimiento, solamente escuché el platicar de gente dentro de un cuarto, y al despertar, noté que estaba en casa.